La industria textil utiliza muchas sustancias químicas que son peligrosas y están favoreciendo y están contribuyendo a la contaminación tóxica del agua en las zonas de producción y además están afectando las formas de vida de las comunidades locales que viven cerca de estas fábricas. Lo que Greenpeace está pidiendo a las marcas, como Zara, es que reconozcan este problema, que asuman que tienen una parte de responsabilidad y que tomen medidas urgentes para acabar con la contaminación descontaminando tanto su cadena de suministro como sus productos. Greenpeace le está pidiendo a Zara que adopte un compromiso serio y creíble para eliminar todos los usos y vertidos de sustancias químicas peligrosas antes de 2020. Greenpeace Greenpeace